Hola a todos, a otro video más de Pokémon Ranger. Vamos a continuar, que lo dejamos aquí. Ah, esto, claro, acá se te cae, es donde está la... la estatua de los Diglett. A ver, aquí que hay. Está... Too bad. Están estos... Ajá. Ajá. Jó. Me lo imaginaba. Eh... A ver. Son fáciles de atrapar, es experiencia. Y me voy a huir. 36%. No. Como que son muchos, o sea. Ok. Quiero ver qué hay de este lado. Ajá. Ajá. Bueno, ¿podemos capturar esto? ¿O hay que hacer algo? Quiero... Capturar a este para que... Bueno, hay un hipokedex, pero vamos. Me parece que ha gustado capturar a ese. ¿Y esto? Ajá. ¿Y a ver tú? Ah, esto es para las rocas, las rocas. La roca, esto lo voy a necesitar. Bueno. ¿Ataca dos veces? Sí, ataca dos veces. Lo que quiero saber es cuánto escudo tiene. Pero no, no logro engancharlo. Bueno. Tiene... Tiene lo suyo. Tiene 11. Me estoy arriesgando, lo sé. La madre que me parió. No te la puedo creer, en serio. Me faltó uno. Uno. Uno me faltó. Uno. Me estás jodiendo, ¿verdad? Me estás jodiendo, ¿verdad? En serio no le das, en serio no le das. Ah, sí le dio. Voy a morir. Sí, ya sé. Podría haber tenido más cuidado y demás. Y vamos, me maté yo solo. Podría haber usado a los... A los de agua y demás. Ok, a ver. Uf. Esquivamos por aquí, esquivamos por acá. Bueno. Es que... Es que es difícil esquivarlos. Muy difícil. Supongo que habrá un punto donde vamos allá a la línea. Si está muy subido de nivel. Ya sea la madre que me parió. Pero la puta madre. Ya sea mucho más fácil. Ya sea, vamos. Más larga. Más... Que abargue más. La puta, loco. ¿Tanto me va a costar hacer dos círculos del orto? Cuarenta. Ok. Nope. Es que es increíble lo que me cuesta. Sí, a ti te necesito. ¿Qué quieres? A ver, vamos a poner con esto. A ver, vamos a ver qué tal nos va. Pero... Pero... Pero vamos a ver. ¿Quieres entrar? Ahí está. ¿Te quieres capturar, hijo de la grandísima? Pero loco. Pero la madre que me parió. Pero por qué... No, no, no. No, no, no. Pero la madre que me parió y la concha Pero la madre que me parió, en serio Es increíble lo que estoy errando, loco Pero loco Tan difícil no es, loco Tan difícil no es, la puta madre Merezco morir, merezco morir Es increíble loco Pero la madre que me parió Porque la madre que me parió Pero en serio me la estas jodiendo, me estas jodiendo, me estas jodiendo loco, me estas jodiendo. Me estas jodiendo la puta vida, hijo de puta, la concha de tu madre, burbo de mierda. Pero puedo ser tan imbécil, puedo ser tan estúpido. Pero romano. Es increible, es que es increible. Dime que hay un punto, he guardado algo, ya cae como 30.000 la puta madre. Ok, misión, intentar volver y guardar la partida. Lo que me ha costado, loco. Nueve minutos, nueve minutos para poder atrapar esta cosa. Es que yo estaba pensando, vamos, estamos aquí para limpiar la zona, ¿no? O sea, tenemos que hacer esto, ¿no? Ok, esto va a ser jodido. Quiero escapar. Quiero escapar. A ver, ¿dónde hay un...? Acá, acá. Así me puedo curar. Listo. Necesito curarme. Ahora que me pongo a pensar, acá arriba está el loto, ¿no? Acá arriba. Claro. Caturamos a este que me cure más. Ah, acá con huevo. Pero la madre que me parió. Pero... Pero... Vamos a ver, pero vamos a ver, pero vamos a ver, pero vamos a ver. ¿Qué mierda estoy haciendo? Bueno, a ver, como pueden ver, tengo dos. O sea, acá consigues a uno. Después de ver, baja hasta acá. Y acá hay dos. Yo lo que hice fue básicamente, vamos, ponerme en un costado y vamos, pelear de a uno. Yo creo que la mejor... Yo creo que el mejor Pokémon para poder hacer esto es este. ¿Por qué? Por el simple hecho de que hace esto y evita que puedan atacar. No siempre, pero bueno. Generalmente. Ah, casi lo logró. Venga. Hijo de puta. Hijo de puta. No te la puedo creer. Ed Sureigan. Yo creo que, no de puta. Dime. Y ya. Hijo de puta. Lo sería muchísimo. Hijo de puta. Yo creo que tenía la bromideína de la base de los demás ¿ede dick? Esta es laeza maravilla de a los demás y lo hijos de tu crew men. Es que en una mesa no hay nada, te lo deben formar por un deseo, que palmeINGY, superto muy fuerte. ¿Está esto? No vamos a ver si uso esto Porque Bueno Vamos a usar esto Agantamos Agh Por qué no sale Por qué Sí, he guardado la partida Para no tener que volver a repetir El tema de capturar los pokémones y demás Pero no entiendo por qué Ahí va ¿Lo tendría que hacer lento? Ah, sí Y por eso sí Vamos, capturea el segundo Hariyama Y vamos, subida de nivel Y yo supongo Que ya con estos Ya Vamos Para, había algo de este Para, para Vamos a guardar ¿Había algo de este lado? Ah, ya Y supongo Esto no se puede Supongo que será para más adelante A ver A ver, nuestra misión Era conseguir Vamos Era lograr Despejar la A la cueva Así que No, déjame Déjame No quiero pelear contigo No quiero pelear contigo Supongo que una vez que hemos Roto todas las rocas No podemos ir Por aquí No, para Soy imbécil Había una por acá abajo Si no me acuerdo Correcto Tú Destruye esto Boom Perfecto Me quiero ir Ok Y de este lado Me está faltando uno O algo Algo me está faltando Pero ¿Qué? ¿Será Por acá? Esto pasamos No quiero pelear con nadie ¿Por acá? Algo Algo me estoy salteando Ajá Pero por acá no se puede Aquí Boom 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 Ahí está Ahí estamos Alejandro Me comunican Me comunican Que el equipo Está en el túnel Rocoso Voy por allá Si ya has Destirado las rocas Nos vemos En la estatua De Dutrío En la salida Hacia Villavera Supongo que es Abajo Aquí está Para guardar ¿No? Sí, acá Ok 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 Vamos a dejarlo Por aquí Por el simple hecho De que vamos He grabado Entrecortado Así que no sé Que tanto He grabado Cómo va a quedar Este video Pero bueno Estamos por 6 minutos Así que vamos a dejarlo Por aquí Espero que les haya gustado Si es con like Comentario Pueden suscribir Al canal Si no es así Pueden un like No pasa nada Y nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!